El ex presidente Uribe hace muy mal en hacer esa clase de afirmaciones, porque yo le pregunto, ¿pero por qué no lo denunció? Él era en ese momento miembro del Congreso de la República, él era senador de la República. Uribe y yo llegamos al Senado en el mismo año de 1986 y fuimos reelegidos en el año de 1990, 20 años después, 22 años después. Para insuciar a la Constituyente, él nunca estuvo de acuerdo con la Constituyente. En Barranca Bermeja, cuando era presidente de la República, la Corte hizo el análisis anual que hace sobre el contenido de la Constituyente y allá se destapó. Él dijo que la Constituyente había sido un gran error. Yo no sé si fue un resentimiento porque lo revocamos como miembro del Congreso de la República, no creo, porque yo pienso que él tiene una más alta consideración de las cosas del Estado. Pero a estas alturas, doctor Uribe... Miren, en esa época hubo un acto bochornoso. En la televisión apareció un constituyente, que por cierto tenía el mismo apellido del doctor Ramírez Ocampo, un gran hombre, un extraordinario hombre ya fallecido, representante íncrito del Partido Conservador, un tal Ramírez Ocampo, que venía de Puerto Boyacá, quien apareció recibiendo una plata para votar a favor de la no extradición. Montaje. Un montaje que el propio señor Joet Toff, que era el representante aquí de la DEA, cuando se fue en una famosa entrevista que hicieron las Marías de aquella época, dijo que había sido un montaje. No, allá no hubo compra de votos, allá no hubo comportamientos delenables, allá hubo oposiciones, seguramente equivocadas muchas. Pero que un expresidente de la República a los 22 años venga a hacer esa clase de manifestaciones. Muy, muy poca dimensión lo digo en cuanto hace a los deberes que tiene un estadista y un expresidente en relación con el fenómeno político más importante del siglo XX, que fue la constituyente, que fue una expresión democrática, libertaria, que fue un esfuerzo grande para lograr la paz. ¿Para qué desprestigiarla? Todos reconocemos la importancia de la constituyente del 91, porque todos los días y en este recinto sí que más hablamos de la reforma de la constituyente, de que hay que volver, de que hay que reemplazar, etc. Desilusionante también este episodio tan importante. El cuarto punto, la reforma del doctor Barco. Fracasó la reforma del doctor López. Fracasó la reforma del doctor Turbay. En el gobierno del doctor Berisario Betancur, por estar dedicado a la paz, no hubo una propuesta de reforma. El país pedía unas nuevas normas constitucionales y el doctor Barco presentó su reforma. Y esa reforma pasó bien en los cuatro primeros debates, en la primera vuelta. Y en el sexto debate, en la Cámara de Representantes, se introdujo un artículo del que se dijo que estaba inspirado en los intereses del narcotráfico para que el país hiciera una consulta popular sobre la extradición. El gobierno Barco se manifestó en contra. El jefe del Partido Liberal, el doctor Turbay, se manifestó en contra. No obstante ello, la Cámara de Representantes aprobó el quinto y el sexto debate. Vino el séptimo debate a la Comisión Primera del Senado de la República. Éramos 19. Solamente tres senadores nos opusimos. El senador Alfonso Valdivieso. El senador Giraldo, del uribismo, por cierto, ahora. Juan Guillermo Giraldo se opuso, Luis Guillermo Giraldo y Horacio Serpa. Fueron 20 días terribles, 20 días de miedo, de intimidación. Recuerdo que un alto funcionario del Estado, cinco minutos antes de empezar la sesión, me dijo, Horacio, no voten contra, hágalo por sus hijos. Era terrible. Empezamos 15 en contra del artículo, terminamos 3. Recuerdo lo que dije antes de votar en contra. Recordé un famoso verso de José Eusebio Caro, fundador del Partido Conservador, cuando el episodio del Templo de San Agustín, cuando se eligió Presidente de la República al General López. Lo recuerdo ahora. La esposa del romano Colatino, a verse impura, prefirió morir. Los hombres del Congreso Granadino, besaronle la mano al asesino, a trueque de vivir. Y voté en contra. Luego vino el octavo debate. Y por eso es que traigo a colación esta circunstancia. Porque yo no recuerdo muy bien lo que dijo aquí el doctor Uribe, que él había hecho unas manifestaciones en el sentido tal y cual. A mí me quedó la impresión de que el doctor Uribe no fue claro en esa exposición. Él intervino en la plenaria. Y yo pido al señor Secretario del Senado de la República que busque esas grabaciones y que busque las actas y que las examinemos detenidamente. ¿Cómo? Señor Senador. Pues vamos a mirarla detenidamente. Porque ¿qué pasó ese día? Que no hubo claridad en el Senado de la República. Yo recuerdo que el doctor Uribe intervino. Después hubo una sesión que el doctor Balcázar propuso de los liberales. Nos encerramos en un salón a la de daño. La inmensa mayoría de los liberales querían votar a favor. Y el doctor Carlos Lemos Simons frente a esa circunstancia salió y retiró el proyecto. Esa reforma, por la circunstancia que yo comento, y yo quiero examinar detenidamente la intervención del doctor Uribe, porque creo que es un episodio que el país ha olvidado. Y que en materia de antecedentes, que salgan todos los antecedentes, y que se conozcan todas las cosas, es necesario tener una muy absoluta claridad. Muy bien, último punto, señor presidente. Creo que me faltan... Estamos exactamente en los 30, me permite cinco minutos. Las elecciones del año 2002. Esas fueron las elecciones muy agitadas. El doctor Uribe había hecho una coalición de gobierno, de electoral con el Partido Conservador. Él asumió con mucha interés a la posición de estar en contra del proceso de paz del doctor Pastrana. Hizo una serie de manifestaciones diciendo, si gano, acabo el proceso. Bueno, una cantidad de episodios tremendos, terribles, una agitación muy grande, y el dominio del paramilitarismo en el país. En ese momento, el paramilitarismo se había tomado muchos territorios de Colombia. El paramilitarismo se había apoderado de muchas regiones de la costa. El paramilitarismo había aparecido en el Magdalena Medio, en diferentes regiones del país de Bogotá. Y a mi juicio, el paramilitarismo intervino en los resultados de esa elección. Yo nunca lo hubiera comentado. Si el doctor Uribe no hubiera hecho aquí una manifestación que me parece muy grave y que hay que rebatir, él dijo que Carlos Castaño dijo que no iba a votar por él porque él, Uribe, era un hombre de la guerra. Yo nunca tuve la certeza de que el doctor Uribe tuvo connivencia con el paramilitarismo para los efectos electorales. Yo lo hubiera denunciado. A lo más que me atrevía a decir fue que los paramilitares tienen candidato. Y lo digo a propósito de lo que él acaba de manifestar. Porque si no iban a votar por él, entonces iban a votar por Serpa o por Lucho Garzón, que no tenía en ese momento una gran consideración electoral o por Noemí. Esto es muy importante. yo dije y está en muchas grabaciones y el doctor Uribe es absolutamente consciente de ello y lamento tener que decirlo. Los paramilitares tienen candidato. Pero no solamente lo dije, queridos amigos, en las emisoras. Yo se lo dije a la Fiscalía. el 9 de abril del año 2002 yo presenté un denuncio a la Fiscalía diciendo eso. Al cabo de unos años me encontré con ese denuncio y con sus anexos. todo lo que pasó, toda la depredación que se cumplió contra los colombianos, los asesinatos, los extrañamientos, los desplazamientos, las más horribles cosas en materia de desprecio de la vida humana. Fue pronosticado por mí en ese denuncio. muchos paramilitares y personas que estuvieron incluso después vinculadas a las, etcétera, han hecho referencias a esos episodios. Yo nunca me he valido de ellos porque yo comparto el criterio de que son manifestaciones que hay que o investigarlo demasiado o son interesadas para lograr subrogados o favorecimientos penales y penitenciarios pero allá ocurrió una cosa que afectó notablemente la vida democrática colombiana y fue la intervención con las armas en relación con la expresión electoral. Y miren esta circunstancia que yo quiero dejarla aquí solamente para que la pensemos. y ya le digo lo comento ahora porque me pareció importante responderle al doctor Uribe pero hay unas declaraciones posteriores al resultado en las que yo di una explicación al país sobre por qué entre comillas no reviraba sobre el resultado electoral. En estos días escuché a la doctora Claudia López hablar de que no habían sido los paramilitares los que con su fuerza armada habían hecho posible la elección del doctor Álvaro Uribe y yo eso lo comparto. es decir una fuerza militar así fuera tan grande no era suficiente para imponer el número de votos que se requerían para lograr un resultado electoral. Lo mismo en otra dimensión de lo que yo acabo de decir a propósito de los votos de la FARC pero es que el doctor Uribe ganó en primera vuelta porque sacó el 51% de los votos el 49% de los votos los sacamos entre Lucho Noemí no recuerdo quién más y Serpa y si en esas elecciones se hubiera investigado y hubiese sido dable demostrar que 300.000 votos se produjeron por constreñimiento electoral el doctor Uribe no hubiera podido ganar en primera vuelta. A mí esa misma noche de las elecciones los abogados me dijeron a partir de mañana vamos a hacer unos denuncios y tal yo me aterré con eso y dije por Dios ¿cómo vamos a hacer eso? Yo voy a reconocer el triunfo del doctor Uribe pero este episodio se supo y algunos días después unos periodistas me lo preguntaron yo dije sí evidentemente eso ocurrió eso me propusieron yo estoy satisfecho el doctor Álvaro Uribe Vélez es el presidente legítimo de Colombia yo eché de menos eso en el doctor Uribe cuando ganó el doctor Santos escuché al doctor Zuluaga con señorío con altruismo con altura una hora después al doctor Uribe y francamente quedé perplejo yo le quiero proponer al doctor Uribe un tribunal de honor yo le quiero proponer al doctor Uribe que constituyamos un tribunal de personas integérrimas pulcrísimas en las cuales él y yo tengamos la más absoluta confianza para que se investigue a fondo que pasó en las elecciones de daño 2002 porque yo he escuchado a los amigos del doctor Uribe y al propio doctor Uribe decir que en Córdoba ganó el candidato liberal claro porque era tan fuerte el partido liberal en la costa que no alcanzaron a doblegarlo pero intervinieron los paramilitares intervinieron a favor de quien que lo digan entonces estas personas a las que yo estoy mencionando porque me parece a mí que eso tiene una amplia consideración histórica y bien vale la pena que lo comprobemos yo que no quería sacar nunca este episodio pues siento en este momento un alivio y yo pienso que tendría una gran satisfacción en un sentido o en otro solamente para la posteridad y como dicen ya los abuelos como yo para poderme morir tranquilo señor presidente usted ha sido muy amable no se preocupe por las flores entre comillas que le echaron hoy la la importancia de los hombres públicos nacen cuando sus contradictores tienen que apelar a afirmaciones de mal gusto o a afirmaciones que no corresponden a la verdad bueno empecé muy muy nervioso yo nunca quise participar en este debate pero ahora me siento más tranquilo desilusionado de que el doctor Uribe no esté aquí lo sigo respetando un amor viejo no se olvida dice por ahí la canción y mi afecto por el expresidente senador exilio pero uno tiene frustraciones en la política hoy por lo que dijo el doctor Uribe y por su salida tan estruendosa y tan rápida francamente he sentido una profunda frustración mil gracias presidente tiene la palabra la senadora María del Rosario Guerra gracias presidente buenas tardes el título el oscuro el expresidente Uribe hace muy mal en hacer esa clase de afirmaciones porque yo le pregunto pero por qué no lo denunció él era en ese momento miembro del congreso de la república él era senador de la república Uribe y yo llegamos al senado en el mismo año de 1986 y fuimos reelegidos en el año de 1990 20 años después 22 años después para insuciar la constituyente él nunca estuvo de acuerdo con la constituyente en Barranca Bermeja cuando era presidente de la república la corte hizo el análisis anual que hace sobre el contenido de la constituyente y allá se destapó él dijo que la constituyente había sido un gran error yo no sé si fue un resentimiento porque lo revocamos como miembro del congreso de la república no creo porque yo pienso que él tiene una más alta consideración de las cosas del estado pero a estas alturas doctor Uribe miren en esa época hubo un acto bochornoso en la televisión apareció un constituyente que por cierto tenía el mismo apellido del doctor Ramírez Ocampo un gran hombre un extraordinario hombre ya fallecido representante pero que un expresidente de la república a los 22 años venga a hacer esa clase de manifestaciones muy muy poca dimensión lo digo en cuanto hace a los deberes que tiene un estadista y un expresidente en relación con el fenómeno político más importante del siglo XX que fue la constituyente que fue una expresión democrática libertaria que fue un esfuerzo grande para lograr la paz ¿para qué desprestigiarla? todos reconocemos la importancia de la constituyente inscrito del partido conservador un tal Ramírez Ocampo que venía de Puerto Boyata quien apareció recibiendo una plata para votar a favor de la no extradición montaje un montaje que el propio señor Joe Toff que era el representante aquí de la DEA cuando se fue en una famosa entrevista que hicieron las marías de aquella época dijo que había sido montaje no, allá no hubo compra de votos allá no hubo comportamientos delenables allá hubo oposiciones seguramente equivocadas muchas del 91 porque todos los días y en este recinto sí que más hablamos de la reforma de la constituyente de que hay que volver de la constitución de que hay que volver de que hay que reemplazar etcétera desilusionante también este episodio tan importante el cuarto punto la reforma del doctor barco fracasó la reforma del doctor lópez fracasó la reforma del doctor turbay en el gobierno del doctor benisario de tancul por estar dedicado a la paz no hubo una